En esta ocasión, con una triste noticia que ha sido el deceso de doña Nancy Aparicio de Jandán el día de ayer, hoy estamos velando sus restos aquí en instancias del Consejo Municipal, como corresponde, porque ha sido una mujer de lucha, ha sido una mujer que ha salido a sobrellevar los derechos de la mujer y la inclusión social en diferentes ámbitos de poder. Quiero recordarle a la gente que nos está viendo que ha sido la primera mujer presidenta del Consejo Municipal de la ciudad de Tarija. Eso quiere decir una incursión en un espacio de poder bastante importante en lo que significa la toma de decisiones de nuestra ciudad y nuestro departamento. Entonces, cómo no reconocer la trayectoria de doña Nancy, sumarnos al dolor que embarga la familia y por supuesto también vamos a sacar un homenaje póstumo, que es una ordenanza municipal, la cual establece tres días de duelo sin levantamiento de actividades, por supuesto, y vamos a rendirle los senores que correspondan y nuevamente desearle a través de ustedes a toda la familia paz y resignación en sus corazones.